A lo mejor por eso se la quieren cargar, ¿no? La encuentran peligrosa. La filosofía y el poder tienen una tensión sexual no resuelta. ¿Qué es la filosofía? Ni idea, ¿no? La filosofía no es sólo un conjunto de preguntas profundas y verdades absolutas. La filosofía es poner patas arriba todo lo que damos por sabido.